Muy importante la ayuda que hacen nuestros compatriotas que están en los Estados Unidos a través de una noticia que difundimos en nuestros medios de comunicación. Ustedes, solidarios. Sí, Douglas. Gracias a Dios, tenemos un grupo de amigos que tenemos la voluntad de siempre cooperar en este tipo de casos. Vimos la noticia y empezamos a movernos ahí para ayudarle a la niña y pudimos colectar, no es mucha la cantidad, pero sé que le va a servir de algo este dinero a la niña. Definitivamente sí, hemos formado una comunidad de amigos que estamos en diferentes ciudades y nos llevamos bien. Creo que tomamos el chat primero para ver las noticias y luego para relajarnos un poco, contarnos cómo estuvo el día de cada uno de nosotros. y hemos formado una familia, en realidad somos una familia, un grupo de buenos amigos. Y estos casos siempre nos conmueven y desgraciadamente no podemos ayudarles a todos porque cada uno de nosotros tiene responsabilidades propias también, pero cada vez que podemos nos animamos y aquí está el resultado. Aquí estoy para hacer entrega de esta pequeña cooperación en nombre de mis compañeros del chat, de todos, principalmente la reina del chat, como le decimos, Tati, Delmi, que es otra reina, Fu, Daniel Fu se llama él, el famoso Campana, Johnny Cruz y de mi persona. Aquí estoy, hago entrega a la señora de 250 dólares, como repito, 50 dólares del Chino, Fu, de Tati, 50, de Campana, 50, Delmi, Gómez, la famosa Chelly y de mi persona. Aquí tiene señora 250 dólares para que pueda hacer uso para la recuperación de su hija. Doña Alma Rosario, muy importante esta donación a través de los amigos del chat de Villavisión Canal 10, el canal de tu identidad. Ellos están en los Estados Unidos y una persona especial vino a hacer la entrega de esta donación que es muy importante para la recuperación de la niña. Sí, la verdad, yo le agradezco a todas esas personas que me han ayudado, le agradezco a él también, a sus amigos y todas las personas que han colaborado también en el supermercado del Éxito, las muchachas de ahí también se han portado muy bien con las niñas, han hecho hasta maratones. Y pues gracias a Dios ella está recuperada y gracias a la ayuda de todas las personas que me ayudaron. ¿Cómo le fue en la operación a la niña? Pues mire que Dios me lo operó, porque mi niña necesitaba UCI, me decían, y me decían que podía tener problemas en la vista o quedar con hidrocefalia. Y gracias a Dios, mire, hiperactiva, sana, todo bien. Usted vino con gran fe a nuestros estudios a solicitar ayuda. Sí, y la verdad, le agradezco, le agradezco a Vía Visión, a ustedes también, y a todas las personas de aquí de Vía Nueva que me han ayudado. Que Dios las bendiga y el mensaje que yo tengo es que a todas las personas madres que tal vez tienen problemas con sus hijos, que le pidan ayuda de corazón y que tenga fe en él, que él escucha. ¿Algo más que desea agregar Che Petroches? No, simplemente desearle una buena recuperación a la niña, que veo que Dios ha puesto su mano sanadora y que todo salga bien, y decirle a todos mis colegas chateros que aquí estoy representándolos, que no se me pongan bravos, quiero saludar a Coqui, a Chelly, a Tati, a David, a mi amigazo Campana, a Fu, a Elio, ese gran amigo que está allá en New Jersey, a 0511, a Frank, el primo, y a todos en general. Si me escapa alguno, discúlpenme, pero no los tengo todos en mi mente ahora. Y que estemos bien. Gracias por decir, presidente, a esta gran causa, y cuenten siempre con nosotros, que en lo que se pueda, cooperaremos en el futuro. Algo que informe de Barrios, en Cámara, Douglas Padilla, Villavision Noticias.